Sembradora Yondir 1860, 11 metros, son 58, línea 19. Está bien de cubierta, está con rueda doble en las alas. Han sido reparadas como casi todas las máquinas, pero están bien reparadas. Está con sensores en todas las líneas, agrotax. Los sensores están todos en funcionamiento. Los cuerpos fueron ajustados. Con lo que es perno, buje. Los botines se calzaron todos, acá se puede ver. Los discos están casi nuevos. Muy poquitito desgaste, estarán 17 pulgadas y media. Las botas bien. Los registros están todos despegados. Las gomas están sanas. Las ruedas tapadoras están todas calzadas. Bien prolija. Los cuerpos de atrás sí, o sea, está todo bien, excepto lo que es la bota, que está un poco gastada. Es el botín que habría que cambiar. Después de juego, está bien firme. Están sin juego. No tiene nada de juego lateral. Está firme. No se le ve en pérdida, no se le ve nada raro. Ahí. Ahí. Se ve que tuve una quebradura y está reparada. Está bien hecho el trabajo. Está bien de cubierta. Ya en trasero y agujero en todas, creo que arriba también. Sí, en todas con seis agujeros. Estaba para salir a trabajar la máquina. Pronta. Entonces bloqueé sensores revisados. Y acá está la tolva. Modelo 1900. No se le ve en pérdida ninguna acá al motor hidráulico. En la turbina. En la turbina se ve sana también. Todos los caños, bueno, todos los sacadores acá se reparó todo. Los caños se cambiaron, se pusieron de acero inoxidable. Acá están las cajas, que no se ven con pérdida tampoco. De cubierta está bien. Están prácticamente nuevos. El sinfín de carga está sano. Tiene un poquito de chorreado, pero no sé, puede ser, no, no se ve que fuera. Puede ser de motor hidráulico. El tanque está sanito. La transmisión acá no se ve nada raro. Está con un poco de tierra porque está trabajando. Ahí tiene el sensor de vuelta. Está bien. Ahí le cambiaron los retenes, se ve. En algún momento perdía. Falta la calcomanía ahí. La pasarela está sanita. Se ve en la foto. Una máquina bien mantenida. Es de carro adelante. Está así porque, bueno, para ordenar las máquinas en el almohólogo, lo dejaron así. Un equipo que está sano, está lento.